¡Hola, hola! Bienvenidos al canal más dulce y saludable de todo YouTube. Yo soy Aussie y si es tu primera vez por aquí, ¿por qué no te has suscrito todavía? Te prometo que voy a traerte cada domingo una nueva receta fácil, deliciosa y muy sanita, así que no te la puedes perder. Ya me acompañas desde hace mucho en el canal. Gracias por estar aquí, por ti y para ti es que yo subo estos videos. El día de hoy les traigo una receta que me han pedido 800 mil veces y esta vez he pensado en compartirles una receta que ya tenía en mi libro de postres saludables, que por si no lo conocían, lo pueden encontrar a la venta en Amazon, disponible tanto en formato impreso como en formato digital. La recetita del día de hoy son unos deliciosos donuts saludables hechos al horno, no son como la receta tradicional, desde ahora se los digo, pero son una excelente opción para engañar el cerebro y creer que estás comiéndote un donut, porque en realidad están muy ricos, pero son mucho más saciantes y nutritivos, así que si les parece comenzamos. No, por allá, comenzamos. Van a ver lo sencillo que es esta receta. Lo primero que tenemos será mezclar en un cuenco todos los ingredientes líquidos. Aquí también vamos a incluir la panela para que se disuelva muy bien. Luego añadiremos los ingredientes secos. Y mezclaremos muy bien hasta obtener una pasta cremosa y algo densa, justo como la que les estoy mostrando. Ahora en una bolsita de plástico o de silicona como la que yo estoy utilizando, colocamos la mezcla. Y con esto vamos a distribuir mucho mejor nuestra mezcla en el molde para donut. Para esta receta vamos a necesitar un molde especial para donuts. Este puede ser de metal o de silicona, como el que yo estoy utilizando. Y eso es prácticamente todo. Ahora simplemente lo llevamos al horno por un par de minutos. ¿Necesitas ideas fáciles de comida para llevar fuera de casa? Descubre cómo ahorrar más tiempo y organizarte mejor durante la semana. El curso ya está disponible en mi página web. Y eso es prácticamente todo. Nuestros donuts ya los podríamos dejar hasta este punto, pero ya saben que la vida sin un poquito de chocolate no tiene sentido. Así que vamos a darle ese toque extra a esta receta para que se vea mucho más tentadora. Para la cobertura del chocolate que vamos a ponerle a los donuts, simplemente mezclamos partes iguales de chocolate para fundir 70% cacao y leche vegetal. Lo pueden cocinar en el microondas o al baño María. Y luego simplemente pasamos por ahí nuestro delicioso donut y ¡tachán! Tenemos una receta ideal para un desayuno, para una merienda o para un postre. Espero que hayan disfrutado muchísimo esta deliciosa y sencilla receta. Que me etiqueten en las redes sociales y la ponen en práctica. Y por hoy eso es todo. Les mando besitos dulces, muy muy dulces, porque aquí no estamos a dieta y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!